de un jurado popular y su historia aquí en la provincia de Mendoza. Primera condena, entendemos que a nivel nacional, por travesticidio, con ese término justamente. Está con nosotros Viviana Beigel, que es abogada, que participó justamente de este juicio, que entendemos nosotros ha sido histórico. Viviana, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Bueno, Seba, pongamos un poco en contexto lo que pasó finalmente con lo que fue sentencia en el caso Melody Barrera. Exactamente, estamos hablando del crimen de Melody Barrera, de 27 años, ocurrido en febrero del año pasado, allí en la zona de San José, en Guaymallén, y cuya causa tuvo implicado nada más y nada menos que a un policía, que si bien estaba de franco al momento del hecho, utilizó su arma reglamentaria y por esto fue juzgado justamente en calidad de funcionario policial. Finalmente, el jueves pasado, un jurado popular lo declaró culpable por un homicidio con varios agravantes y uno de esos agravantes, tal vez el más importante, porque es la primera vez que se tiene en cuenta aquí en Mendoza, fue por odio a la expresión de género o lo que se llama travesticidio popularmente. Hasta también en el expediente figura la palabra de travesticidio, por esto fue histórica esta condena en la provincia y tengo entendido que es la primera que se da en un juicio por jurado también a nivel nacional. Así que bueno, un juicio más allá del asesinato en sí, el hecho de sangre, cargado de mucho simbolismo además. Imagino, Viviana, que ha sido todo un proceso fuerte, ¿no? Este que acaba de terminar hace muy poquito. Sí, en sí el juicio tuvo mucho simbolismo, por esto que decía justamente Sebastián del travesticidio. El travesticidio a veces resulta algo difícil de explicar, ¿no? Porque pensemos que tiene mucho que ver con la discriminación, con la violencia que sufren las personas travestis trans cotidianamente. Esto es algo que ocurre cotidianamente. Día a día son excluidos de distintos ámbitos y esto generalmente las lleva a situaciones de prostitución con la enorme vulnerabilidad que esto implica y con la enorme violencia que esto implica cotidianamente. Entonces, cuando el jurado popular pudo comprender estas violencias cotidianas y traducirlo y ponerle nombre a este delito que es un travesticidio, realmente para nosotros fue muy emocionante y muy... Es un hecho histórico para nosotros, que tenga nombre. Ustedes tuvieron que hacer hincapié en eso, ¿no? Y buscaron la manera de que quedara la palabra establecida en la sentencia. Tal cual, todo el juicio, la teoría de nuestro caso, giró en torno a esta posibilidad de que se condenara por travesticidio. Toda la prueba producida durante el juicio oral estuvo orientada a esa figura del travesticidio con la idea de que se visibilice justamente este delito que ocurre en Argentina mucho. Tal cual. O sea, hay muchísimos asesinatos de personas travestis a tal punto que el promedio de vida de las personas travestis trans en Argentina es de 32 años y no existen registros oficiales. Esto es una estadística que han hecho las organizaciones de la sociedad civil, pero a tal punto se ignoran que no hay registros estatales. Qué terrible esto, ¿no? Porque nosotros hemos tenido incluso invitados aquí, ¿no? Invitadas que nos han contado por lo que atraviesan. Yo siempre recuerdo el mismo caso, el de la Virreina, creo que fue del departamento de Santa Rosa. Exacto. Que nos contó en ese momento que hasta tuvo que dejar la escuela secundaria porque no podía básicamente asistir dadas las burlas que recibía de manera permanente. Y así todo, digo, con toda esta evidencia todavía queda dentro de nuestra sociedad. Lo habrán vivido ustedes ahora, ¿no? Gente que se resiste a creer que esto pasa. Totalmente. No solo eso, sino que pensemos en el caso específico de Melody Barrera, ¿no? En este juicio que tuvimos. Ella salía de su casa con auriculares para no escuchar las burlas. Muy fuerte. Desde el momento en que salía por su barrio. Entonces, esto es algo que ocurre cotidianamente y que tiene que cambiar. Y me parece muy importante que un jurado popular haya podido comprender el concepto. Porque el concepto incluye todas estas discriminaciones y violencias. Claro. Entonces, esto se, digamos, trasciende el ámbito de la justicia. Y se expande hacia las familias, hacia los compañeros de trabajo y compañeras de cada uno de esos jurados que son parte de nuestra sociedad. Y además recordemos que el jurado, para que se llegue a esa sentencia, tiene que haber resuelto en conjunto. O sea, por unanimidad. Tal cual. Estaban de acuerdo con que era una figura de travesticidio. Tal cual. Pero en algún momento dudaron que fuera así porque nosotros estábamos en los medios... Fue larga la deliberación. Y el Seba siempre dice lo mismo. Con que la defensa convenza a una persona, ya está. Entonces, muchos especulábamos con la posibilidad de que hubiera uno o algunos que estuvieran un poco indecisos. Por supuesto que había mucho temor de todas las partes de qué iba a resolver el jurado. Y es más, en el medio de la deliberación, una de las preguntas que el jurado hizo a la jueza fue... ¿Qué es travesticidio? No lo podían comprender cabalmente. Se le dieron nuevas instrucciones y finalmente pudieron concluir que efectivamente se cometió este crimen. Y además, piensen ustedes que tenía cinco agravantes este hecho. Entonces tenían que analizar... ¿El de ser funcionario policial? Claro. Alevosía, ensañamiento, ser funcionario policial y uso de arma de fuego. Cada calificación, además del travesticidio, tenía que ser cotejada con las pruebas que se habían producido. Entonces, no es tan simple. Tenían 50 páginas de instrucciones finales que leer para poder comprender cada calificación con cada prueba. Y me parece tan importante la seriedad con la que tomó el jurado este análisis y la declaración de culpabilidad que fue... Nosotros escuchamos un grito cuando dijeron culpable, la gente estaba abajo y realmente fue muy emocionante. Creo que tenemos el video para mostrarlo, para compartirlo. Para que se entienda, es una sala aparte en el polo judicial, donde allí estaba la madre de Melody y creo que familiares e integrantes del colectivo viendo en vivo la transmisión de la sentencia, justamente. Este es el momento, ¿no? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias. Le voy a pedir al señor... Que se ponga aquí al señor Chávez Rubio para escuchar el veredicto final del jurado. y le voy a dar en este momento la palabra al señor presidente del jurado para que nos ponga el conocimiento del veredicto. Bueno, nosotros, el jurado, encontramos... ¿El que esté por favor ahí en mi prójimo? Ahí. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Darío Jesús Chávez Rubio por el delito de homicidio, agravado por odio de la expresión de género o de identidad de género tras el suicidio, culpable. ¡Cobre puta! ¡Cobre puta! Claro, esa es la familia que vemos ahí, ¿no? También. Y bueno, es entendible también todo esto que se genera de la comunidad que casi que no tiene derechos. O tiene muy pocos derechos. Tal cual. Sí, lo vimos durante todo el debate. O sea, testimoniaron personas travestis que nos contaron las violencias que sufren. Una de ellas lloró durante toda su declaración diciendo que podría haber sido ella. Estaba en la otra esquina. Claro. Y no hay alternativas para quienes son excluidos de nuestra sociedad. No hay alternativas de trabajo. Muchas tienen que abandonar la educación tempranamente. Contaban que entre los 9 y 13 años son expulsados de su familia porque no las aceptan. Entonces terminan en situación de calle. Y el único recurso económico para subsistir es la prostitución. Y eso realmente implica, obviamente, la cosificación también de las personas. Ustedes piensen que quien va a comprar servicios sexuales, si esa persona no le satisface sus deseos, puede pensar en descartarla como sucedió con Melody. Yo creo que eso es lo que ocurrió. Y también me parece muy interesante, más allá del simbolismo que tiene la causa en sí, que esto hay que llevarlo a lo llano, en el caso de Melody, a las pruebas. Porque no es solamente matan a una mujer travesti, ya es un travesticido. Digamos, si a Melody le hubieran querido robar, por ejemplo, tal vez no estaba la figura de travesticido. Es demostrar que la mató por el solo hecho de que era una mujer travesti. Tal cual. Esa es el gran desafío de poder condenar por ese delito. Y me parece importantísimo que el jurado lo haya comprendido. Y creo que hicimos mucho, un buen trabajo en ese sentido, de poder aportarle ese conocimiento. Hubieron testigos y expertas que declararon durante el debate y explicaron cómo es la situación de las personas travestis trans en Argentina. Todas estas violencias fueron motivo de cada uno de los testimonios de este proceso para poder comprender la gravedad que tiene y cómo la sociedad argentina y mendocina en particular tiene que empezar a entender esto para poder cambiar, para poder generar mayor inclusión social, igualdad de oportunidades. De hecho, tenemos y hemos hablado acá sobre el cupo travesti trans que fue aprobado recientemente en el Congreso y entendemos que hay pocos avances en torno a esta ley que implica que entiendo que solo los organismos públicos están obligados por un cupo en particular a agregar a gente travesti trans para que puedan trabajar. Porque la inclusión sobre todo se da desde el trabajo. Porque si no están, ellas están completamente relegadas a hacer trabajos sexuales. Tal cual. Por eso mismo creo que es tan importante el impacto y la trascendencia que puede tener este juicio para Mendoza. Y pensar que es necesario generar nuevas políticas, políticas públicas, de inclusión social, que junto con el cupo laboral travesti trans permita a estas personas poder acceder a espacios de trabajo dignos, espacios en donde realmente puedan salir de esos lugares de prostitución y tener la aceptación social que tiene cualquier persona. Ahora, yo pienso que nos pasará que hay muchos que no terminan de comprender esta situación, que es hasta una cuestión de sensibilidad básicamente, de empatía, por lo mal que la pasan en este caso quienes, digo, por una cuestión de género, pero pasan un montón de situaciones. Hasta ocurrió algo particular, Tano, por lo menos a mí, me llamó la atención, que en las redes sociales generalmente, que por ahí también es un poco la cloaca del pensamiento, e incluso en la nota de Diario 1, en los comentarios de varios usuarios de Facebook, enojados porque se utilizó la palabra travesticidio, que además es una palabra que ya de por sí está en el Código Penal, lo acepta la Real Academia Española, además, pero si así no fuera, digamos, enojados, por eso en vez de enojarse, porque están condenando a un policía por matar a una persona, ¿me entiendes? Por ese motivo, o sea, la condena es, la mató por odio a lo que era, una cosa increíble realmente. Yo creo que se pone en juego acá también los prejuicios, la discriminación, mucha gente rechaza estas identidades por cuestiones de creencias de distintos tipos, y la verdad que me parece que tenemos que empezar a comprender que los géneros son diversos, que hay muchos géneros, que no hay solamente hombres y mujeres, y que esto tiene que ser parte de nuestra sociedad, y tiene que aceptarse de modo tal de vivir en una sociedad más justa, más equitativa, menos odiante, porque la verdad que qué sentido tiene ese odio por la identidad de género, o sea, me parece que es un odio que a veces hasta representa un rechazo a las propias creencias o discriminaciones. Cuando nosotros escuchábamos por qué en realidad una persona puede asesinar a otra por su identidad de género, las expertas nos explicaban que estas personas hacen propios estos discursos de odio, de discriminación, de violencia, de todos estos prejuicios los hacen propios, pero a su vez muchas veces pasa, como este policía que era cliente habitual de los servicios sexuales de personas travestis, trans, es como si él matara una parte de sí mismo. Él incorpora los discursos, los rechaza, rechaza a personas travestis, pero a su vez los atrae. Entonces tiene un deseo que quiere asesinar y lo traduce en una muerte. Y la verdad me parece una cosa, desde lo psicológico, desde esta explicación, la verdad que hay que estar atentos a estos discursos porque incorporarlos y después traducirlos en conductas criminales es terrible. Parte de su defensa tenía que ver con eso, ¿no? En un momento dijo, yo no odio a las personas travestis, incluso salgo con ellas, una cosa así. Tal cual, y en realidad, piensen ustedes en el femicidio. El femicidio ocurre entre parejas, hombres y mujeres que son casados y ocurre el femicidio. O sea, no tiene que ver con que a mí me gusta o deseo a la otra, estoy más cerca o más lejos. O soy cliente, no tiene que ver con esto. Tiene que ver con quizás lo que él rechaza de sí mismo y lo expresa en una conducta criminal. Pero también tiene que ver con estos discursos, porque si estos discursos no circularan de discriminación, de violencia, de odio, entonces no tendríamos por qué pensar de estas personas de manera prejuiciosa, sino aceptar. Ahora, Viviana, cuando hay un jurado, en este caso, de 12 personas y todos coinciden en lo mismo, quizás sí tengamos un motivo, no quiero decir para alegrarnos, porque estamos en presencia de un episodio que es tristísimo, pero sí de pensar que, bueno, quizás en algo sí estamos avanzando. Pasaba hace poco con otro caso que era el de un policía que también fue condenado y nosotros teníamos con ese día, lo charlábamos y decíamos, porque hay una tendencia que al menos nosotros la sentimos que es que estará a favor, en este caso, del policía que asesina a un delincuente. Y en este caso no pasó así y también hasta nos llamaba la atención, porque estamos hablando de muchas personas que coinciden en ese pensamiento y todavía a nosotros nos llama la atención que eso felizmente pase. Sí, yo creo que es esperanzador, que eso nos muestra que la gente de nuestra sociedad puede comprender, puede culpabilizar y condenar a una persona por haber asesinado a otra en virtud de su identidad de género y me parece importantísimo. Y como decía hace un rato, esta trascendencia social de un juicio por jurados, no es lo mismo que la justicia encapsulada en jueces y fiscales y abogados, que una justicia que incorpora a la ciudadanía y que la ciudadanía resuelve. Es decir, hay una persona que está siendo juzgada por sus pares y esos pares lo condenan, porque entienden que lo que hizo no está bien, que no corresponde, que no es lo que hay que hacer y que lo que hay que hacer es aceptar, no discriminar, que no haya más violencia. Pero además, me parece que en esto también es bueno destacar que la defensa lo que expresó, más allá de negar este odio supuestamente, ellos decían, tenían otra versión directamente en el caso, que era que se defendió. Me parece que así buscando también un poco ahí de complicidad ante la situación. Esa versión no coincidía para nada con las pruebas. Si uno analizaba las pruebas, ellos decían que el policía había sufrido un robo por parte de Melody. Resulta que luego de esa situación, en la cual supuestamente ocurrió un robo, el policía se cruza con sus compañeros de trabajo. Un móvil policial pasa por al lado de él. No les comunica nada. No pide ayuda. No llama al 911 para denunciar el robo. No llama a nadie. No se lo dice al conductor del Cabify que lo cruza. No se lo dice al conductor del Cabify. Es decir, todas las conductas inmediatamente posteriores. Y esperables. Esperables de cualquier persona. Y más de un policía. Más de un policía que sabe cómo es el procedimiento. No ocurrieron. Entonces el robo era mentira. A nosotros Chávez Rubio nos mintió. Nos mintió todo el... Por supuesto de su derecho de defensa. Sí, claro. Él puede mentir. Pero bueno, efectivamente se demostró que había mentido, que no era así, que no era como él dijo. Que lo que yo estimo que ha ocurrido es que este policía le exigió alguna conducta a Melody que ella no quiso hacer. Y él se sintió rechazado. Su pericia psicológica decía que él era hipersensible al rechazo, este policía. Se sintió rechazado, se enojó y la asesinó. La cribilló a balazos. Además fueron seis tiros de los cuales le pegó cinco en el cuerpo. Y por la espalda. Con doce orificios de entrada y salida, con el dolor que eso implica. Y por la espalda. Fueron tres tiros por la espalda y dos casi de costado. Es decir, que la persiguió incluso para asesinarla por atrás. Se notaba demasiado la alevosía, el ensañamiento. Yo creo que el jurado comprendió adecuadamente el hecho, lo calificó y condenó. Tiendo un poco más allá, Viviana, y este caso es sin lugar a dudas que muy simbólico. ¿Cree que estamos como para dar ese otro paso? Yo reclamaría incluso más lugar para que su voz esté, por ejemplo, en la legislatura. A mí me encantaría que eso pasara. Yo estoy muy a favor de los cupos porque creo que son los que realmente entienden la problemática de los diferentes sectores. Te hago un paréntesis. Hoy pasa en la legislatura porteña, hay una voz muy representativa de una chica travesti que incluso se hizo eco de todo lo que pasó en Mendoza. Dio un discurso hermoso en donde decía que Mendoza estaba haciendo historia. Lo que pasa es que es noticia porque son tan poquitas. Claro, cuando hay un caso, toma trascendencia. Totalmente. Yo creo que sí estamos en condiciones de ampliar derechos. Creo que esto es un antes y un después. Me parece que la sociedad mendocina ha podido receptar estas ideas de la necesidad de la inclusión social y del cupo laboral. Me parece que se tiene que ampliar a todos los ámbitos de nuestra sociedad. Tiene que haber posibilidades de trabajo para todas. Y entre nuestros representantes, yo estoy convencido que tienen que tener representantes en la legislatura. Lo mismo que las personas con discapacidad. Lo mismo que los departamentos más alejados. Que no todos tienen un representante de la legislatura. Y es muy distinto que te defienda alguien que conoce tu problemática a que supuestamente te defienda o ponga tu voz en la legislatura. Alguien que no tiene ningún tipo de participación con tu comunidad. Sí, por supuesto. Aparte la sensibilidad se adquiere conociendo la problemática. Y quienes mejor la conocen es quienes la viven. Entonces me parece que totalmente tiene que haber representación en todos los ámbitos en donde se tomen decisiones y donde se pueda cambiar la realidad. Me parece que lo trascendente de estos procesos judiciales que le ponen nombre a este hecho tan grave es justamente que produzcan cambios y transformaciones sociales y que generemos nuevos espacios de inclusión y de igualdad. Porque esa es la mayor importancia de estos juicios históricos. Insisto en destacar esto. Fue por juicio por jurado. Y eso tiene un valor extra. Insistimos. Son 12 personas. Tienen que estar todos de acuerdo. Uno que diga que no, automáticamente se cae la sentencia o deriva en otra sentencia. Entonces, eso me parece un dato que es muy positivo. Estaban todos de acuerdo. Yo sospechaba que eso no iba a pasar, sinceramente. Sí, siempre existe ese temor, pero yo tenía confianza. La verdad que trabajaron de manera tan seria. Si ustedes hubieran visto la seriedad con la cual el jurado se desempeñó durante todos estos días, que fue horas y horas de trabajo. Porque fue un juicio que se desarrolló durante cuatro días, pero intensísimo, durante todo el día, hasta altas horas de la tarde. Y estuvieron ahí escuchando, tomando nota, trabajando realmente con seriedad. Y esa es la confianza que hay que tener en nuestra gente, ¿no? Nuestra gente que resuelve estas cosas que son tan difíciles, pero que al final me parece que es algo trascendental para nuestra sociedad mendocina en el crecimiento, en las posibilidades futuras. Me parece que ha sido algo, para nosotros fue impresionante. Viviana, gracias por el tiempo que nos ha brindado. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Un placer estar con usted. Viviana Béigel, abogada, tras este primer travesticidio. Ponemos en pantalla algunos mensajitos. 2613-444444. Qué bien que invitaron a la doctora Viviana Béigel, abogada genia. Gracias por tratar el tema de Melody. También que muestren que se hace justicia en Mendoza, dice Sonia. No sé si lo dijimos, pero recordamos que Viviana Béigel representó a la familia de Melody Barrera junto con el abogado Lucas Lecure. Y hubo un gran seguimiento del colectivo del juicio. Yo creo que no había visto otro juicio por jugado donde hubiera tanto seguimiento. El juicio fue convocar a la comunidad y al colectivo LGTBI. Nosotros trabajamos con ellos, con ellas, porque queríamos ser la voz de este colectivo. Entonces, me parece que eso es importante. Se hizo justicia, fue travesticidio, justicia por Melody. Buenos días, estaría bueno que también inviten a Carolina Jackie, ya que es abogada trans. Buen día, totalmente de acuerdo con el juicio de esa chica travesti trans, dice Oscar. Buen día, el fallo es histórico y ejemplar. Se tiene que terminar el odio. Cada uno es dueño de vivir como quiera o pueda. Abrazo a esa madre que nada le va a devolver a su hija. Da mucha tristeza las opiniones en las redes sociales. No se imaginan como si no tuvieran derechos. El personal policial debería tener cada seis meses un control psicológico. No es nombre el homicidio de una persona, es una etiqueta a esa víctima. Mañana vamos a tener panaderosidio, maestracidio y así seguiremos con las etiquetas y perdemos identidad como personas, dice Fabián de Luján de Cuyo. Bueno, hay que explicarle a Fabián que no es así. En este caso tiene que ver con su género y el odio hacia esa persona puntualmente por su género. Y hay que machacar este mensaje hasta que lo entiendan. Y si no lo entienden, bueno, ¿qué va a hacer? Pero no es así como él lo manifiesta en este mensaje. Creo que hay que enseñar a los jóvenes a convivir desde la escuela con esa gente. Debería haber cupo obligado en los colegios secundarios. Claro, es que es terrible. Tienen que, lo hemos dicho, abandonan el colegio, se quedan sin, no les dan trabajo. Entonces, no tienen demasiadas opciones. El promedio de vida, 32 años, es durísimo, realmente. Muy duro. Vivian, una vez más, muchas gracias. No, gracias a ustedes.